Bueno, mi gente, les voy a contar que ayer hice un retiro en Zedbull y vamos a ver qué fue lo que dice. Aquí está. Me pagó las ganancias, pero no me dio el retiro. Y eso que fue de 5 dólares. Vamos a darle cancelar. Aquí pueden ver que está en... vamos a ver... 0,35. Bien. Nos vamos a historia. Perdón, aquí abajo. Y este está aquí. Se supone que son 48 horas. Pero no, está durando demasiado. Le vamos a cancelar. Bien. Volvemos a tener en el saldo disponible los 5 dólares. Vamos a volver a hacer el retiro. No sé, siento que ya Zedbull no está pagando. Así que no recomiendo invertir. 5.69. 5.69. Ok. 5.69. Solicitud a la billetera. No cobran nada. Le damos otra vez retiro. Aparece en cero. Pendiente. Y bueno. Zedbull no está pagando. En mi caso. Hice uno ayer y no. Nada. No llegó. Normalmente duraba 2, 3 horas y llegaba perfecto. No está llegando tampoco. Bueno. Ahorita llega el correo. Historial. Yo. Aquí está otra vez. Aparece cancelar. Lo podemos poner en modo de escritorio. Y ya le sale el monto. Pero ¿qué está pasando? Que no. No la recomiendo. Ya llegó. Me parece que ya llegó a su fin. Zedbull en este momento ya les envío un correo. Por cierto. Aquí abajo. En cuenta. En casa. Perdón. Aquí en la parte final. Este. Viene lo que es apoyo. Y en teoría. En teoría. Verdad. Ellos tienen aquí para llamar para redes sociales. Escríbenos al chat en vivo. Entonces. Chat en vivo. Vos abrís aquí. Te va a abrir un. Donde llenas esto. Le envías un correo. Y no contestan. Yo les envío un correo temprano y no me contestan. Entonces. ¿Qué le recomiendo yo? No invertir más. Zedbull en mi caso. Ya no está pagando. Cualquier cosa. Ahí les voy a dejar mi enlace de Telegram. De mi canal. Smart Investment CR. Y mi enlace personal. Para que cualquier duda consulta con mucho gusto. Estoy en otras dos plataformas que por el momento están pagando. Y hay que aprovechar. Hola. Hola gente. Buenas noches. Vamos a ver qué es lo que está pasando con Zedbull. Que por ahí he escuchado que no permite hacer retiros. Yo tengo en este momento 5.34. De un depósito que dice hace como nueve días. ¿Verdad? Entonces. Vamos a ver. Vamos a intentar hacer un retiro. Nos 5.34. Solicitud de retiro. Todo está por dicha en una sola moneda. 5.34. 5.34. Solicitud. Ya tengo billetera. Mi billetera configurada. No cobramos ninguna tarifa. Me va a llegar. Me va a llegar. Perdón. Esta cantidad. Ok. Vamos a ver qué pasa. Solicitud. La solicitud de retiro. Se ha guardado correctamente. Tengo. Y dice. Me llegó un correo. Ok. Vamos a esperar. A que. Aquí en historial. Nos va a salir. Todo lo que tenemos. Vamos a esperar a ver si realmente la plataforma está dando problemas. Problemas de qué. De que no están pagando. Aquí está el historial de las ganancias. En teoría. ¿Verdad? Y. Tengo cero. Eh. Retirar. Vamos a ir revisando cada uno de los pendientes. No me sale nada más. Ok. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Este. Paguen. Supongo yo. ¿Verdad? Que va a venir a reflejarse aquí. Aquí como se ha venido reflejando nosotros. Por ejemplo este retiro que hice. Los voy a poner en. Los voy a poner en modo escritorio para que se despliegue mejor. Es un poco más pequeño. Descripción del retiro. Aquí está. Había hecho uno de 20. Ese me había llegado. Vamos a ver qué pasa con estos. Si no me pagan. Igual se los voy a hacer saber. Ya escuché a varia gente que dice que no está pagando. Así que tengan cautela. Y traten de ir retirando todo lo que puedan. Smart Investment. Así aparezco en mi canal de Telegram. Se los voy a dejar en los. En la descripción del video. Les voy a dejar otras plataformas que estoy invirtiendo. Hay una plataforma por ahí. MTI Corp. Para que se vayan empapando. Esa no es una pirámide ponzi como dicen por ahí. Y bueno. Ahí les dejo mi enlace de Telegram. También personal. Por si tienen alguna otra consulta. Con mucho gusto.